Bueno, esta sentencia es una sentencia vergonzosa, que desde mi punto de vista tiene que entrar a los anales de la historia del Perú como uno de los puntos más negros de nuestra historia. Es peor que la ley de amnistía, creo, porque todavía en la ley de amnistía sabíamos que podíamos tener, que venía desde una dictadura, pero estamos en un estado de derecho, se supone que estamos viviendo en democracia y no es posible que dentro de la democracia existan todavía órganos judiciales que avalen la impunidad como lo ha avalado Javier Villesteyn y la Sala Penal Permanente en este caso. ¿Qué medidas van a tomar ante este hecho? Bueno, nosotros vamos a acudir primero a informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaban en seguimiento del caso Barrios Altos, informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sigue el caso Santi Pedro Yauri. El Estado peruano se comprometió a nivel internacional de una investigación efectiva y una sanción efectiva y lo que ha hecho la Sala Penal Permanente es prácticamente impunidad. Porque el día de mañana cualquiera de ellos puede solicitar inmediatamente su salida. Incluido a Vladimir Montesinos, Martín Rivas, Pichilingue Guevara, porque no tienen otro mandato de detención. Entonces, por lo tanto, ellos están pasibles de poder solicitar su libertad. ¿Qué pediría la población ante este hecho? Bueno, primero a la población que se manifieste rechazando esta sentencia y yo creo que hay que expresarse a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, pero también a través de los plantones, a través de decirle al Poder Judicial que no vamos a permitir nuevamente que los fujimontesinistas triunfen y que instalen en nuestro país estas sentencias como es esta sentencia de Beyerstein.